Derrapes de motocicletas, colisiones motocarro, situaciones con ciclistas, son accidentes que vienen en aumento durante este comienzo de mes en Pérez Celedón. En la Cruz Roja analizan la situación y consideran que hay situaciones que pueden propiciar los accidentes en nuestras calles. Hay varios factores que se suman a esto, efectivamente si se están dando mayor cantidad de accidentes, entre ellos creemos que el ingreso del clima, de la lluvia por ejemplo, el factor lluvia nos ha generado un aumento en los accidentes y también podemos considerar que el aumento de vehículos en las calles al cambiarse las restricciones y demás, aumenta las posibilidades de este tipo de eventos. Los conductores de motocicleta siguen siendo los más afectados, con traumas importantes y hasta perdiendo la vida. Desafortunadamente si, la mayoría a veces son los motociclistas, entonces también hacer un llamado a la población a respetar los adelantamientos, los espacios, los límites de velocidad y especialmente para los motociclistas el consejo de mantener visibilidad adecuada, usar equipos y también con la alta presencia de motocicletas adaptadas, o perdón, de bicicletas adaptadas, mejorar sus niveles de visibilidad, luces, chalecos reflectivos y demás que pueden evitar este tipo de accidentes. Esta semana una colisión motocamión dejó un fallecido aquí en Pérez Celedón.